Estuve en la inauguración de la Feria del Libra en Mendoza y justamente una de las cosas que destaqué es el principio federal que ha tenido este y la posibilidad de llevarlo a toda la provincia. Se ha hecho la feria también en cuatro departamentos, uno de ellos es San Rafael, otro Rivadavia, otro La Paz y otro Tupungato. Entonces estoy abogo por la participación también. Muy contenta con el rescate de lo local. Bueno, acá estamos frente a un stand que representa historiadores sanrafaelinos. Y después las actividades que se han generado en torno también a la Feria del Libro con la venida de María Kodama, con la posibilidad de poner en valor el laberinto de Borges y acercar a todos los jóvenes, a los niños, a las familias. Yo digo que el libro para mí como el deporte han sido de mis mejores aliados en la vida. Así es que es bueno darse una vueltita, mirar lo que hay, llevarse un librito y divertirse en la Feria del Libro de San Rafael.